Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día Pedirme un batuque a la Negra María, el ritmo que trae la alegría Que trae la alegría La hermosa pileta del Parque Sarmiento, obra y reliquia si se quiere, nuestra, ¿no? Sí, es una pileta que por las características es única en la ciudad de Córdoba y no sé en qué otro lugar del país puede haber algo similar Realmente es una infraestructura muy linda Hay datitos interesantes y curiosos de esta pileta, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de litros que lleva, aquella vez que tuvieron que ponerle cloro líquido que se contaba, bueno, entre las anécdotas de esto pero es impresionante, la verdad, los volúmenes que se mueven acá, ¿no? Sí, en este momento tenemos 3 millones de litros tiene la pileta dado que tiene casi 100 metros de largo, 20 metros de ancho arranca con una profundidad de 70 centímetros y termina con una profundidad de 2 metros En su origen, cuando fue reinaugurada el 7 de febrero del 2009 contamos con un dosificador de cloro en el cual entraban 220 litros de cloro a la noche cuando se hacía el purificado y el clorado luego fue reemplazado y en la actualidad estamos arrojando entre 20 y 25 kilos de cloro granulado por día para que permanezcan en óptimas condiciones Vienen muchísimas personas cada día y sobre todo los fines de semana ¿Uno se imagina lo que habrá sido cuando se construyó, Carlos, en 1918, no? Sí, y si mal no me falla la memoria de que en esa época se había sectorizado dos, eran dos días para masculino y tres días femenino o sea que no se estaba, no se vallaba la misma gente después ya se hubo una unificación, había toboganes En la temporada alta, si estamos trabajando dos días de semana primero era nada más que los fines de semana ser más de 1500, entre 1500 y 2000 personas y ya el año pasado tuvimos una temporada muy fuerte te acordás bien que en enero hubo 10, 12 días de muy mucho calor que nunca bajaron las temperaturas entre los 38 y 40 grados y ahí tuvimos más de 10 días con una afluencia de más de 2000 personas por día Había como un estigma de la pileta de que no se uniría las condiciones para pasarla bien la gente y ahora se está acercando mucha gente de acá del sector y sorprendida porque ve la calidad de la forma en que se trabaja nosotros contamos con 11 guardavidas los días de semana 11 guardavidas los fines de semana tenemos personal de seguridad, 3 policías los días de semana 4 policías uniformados los fines de semana además contamos con personal administrativo personal de mantenimiento, personal de limpieza y todos abocados para que lo único que pretendemos nosotros es que la gente que venga, que venga a disfrutar un granja y el mar, cantar y bailar un granja y el mar, cantar y bailar